Ya Ya Si miren ustedes señores de la cámara que están viendo aquí este es el vaso más mierda que hay aquí en este taller este batillo que anda agarriendo está dando una mierdilla junto con otro batillo que anda allá que le dicen en la amargura y grillo mandenle un e-mail a amarguras.com.mx batillo ya se están amargos deja que se derrimen un poco las hormigas a los dulces Chuy saluda a la cámara como tú quieras saludarla échate un pedo de al cabo si sabemos que es del señor Dillac que creen lo que traigo quieren ser? que? el apunte es el cerro esta carmen chorada abrenle la puerta porque es del cigre y saquen la drogada si si si? un video? se robaron hubo un avión se grabó? ronda rocena argentina ah! a ver trágalo compadre trágalo no 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 no